Luego de más de un año lleno de dolor y tragedias por pérdidas de seres queridos, Lima no registró muertes por COVID-19. Así lo confirmó el reporte del Ministerio de Salud correspondiente al 27 de septiembre. La autoridad sanitaria señaló vía Twitter que es la primera vez desde el 18 de marzo del 2020 que la capital no reporta fallecidos a causa de la enfermedad. En tanto, el reporte del Sistema de Vigilancia y del Sistema Nacional de Defunciones, SINADEF, confirmó que a nivel nacional solo se contabilizaron ocho defunciones el último lunes, la cifra más baja en los últimos 18 meses. La noticia se ha vuelto en un golpe de esperanza para la población en medio de un proceso de vacunación que ya alcanzó al grupo etario de 21 y 22 años. Hasta la fecha se han aplicado 25,9 millones de dosis de vacunas contra el virus en todo el país y 10,36 millones ya han recibido las dos dosis. Si bien resulta alentador no registrar decesos en la capital, el MinSA pidió a los ciudadanos seguir cumpliendo las medidas de prevención sanitaria y que se vacunen contra la COVID-19, ya que una tercera ola de la enfermedad podría estar cerca.